Empiezan los segmentos de moda para compartir y disfrutar en estos programas de Simplemente Corrientes. Con un estilo para cada mujer se presenta oficialmente para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes, Rafinata, un espacio de moda que cuenta con una propuesta como esta, de pantalón palazo de crepe de seda negro clásico que combina siempre con todo, en este caso con el suéter de hilos de seda animal print con bordados de canutillos. Los aros de cruces son lo último y se suman los accesorios de moda, la carterita de raso y tul. La torerita de bucle se suma también a esta pasada. Para las teens, el pantalón de jean está siempre vigente y en esta temporada se reinventa con el diseño Oxford que es muy sentador. Se combina con este ponchito artesanal de lana en tonalidades camel, verde y natural. Lleva debajo una básica y aros argollas como accesorio de moda. Texturas nobles, cortes clásicos y aires retros se reflejan en este taller de lana bucle. Pollera pencil y chaqueta entallada de doble abotonadura y bolsillos. La camisa negra es de poplín con spandex y ostenta un elegante jabot. Los aros y la cartera completan esta pasada de Griselda Kowalski, quien además luce como prenda de abrigo un tapado de paño de lana espigado forrado con botones escondidos. En su última pasada, Eugenia Maki Pozo desfila un remerón tejido en un dúo de blanco y negro con bolsillo de fantasía, sobre el que se luce una delicada cadena de perlitas plateadas con un dije de cruz. Se completa el conjunto con pantalón similcuero negro y tapado de paño de lana pie de pool. Como perlita de esta presentación, la presencia de Lucrecia, que con solo cuatro añitos hizo un backstage de desfile con la promesa de Mabel y Agustina, propietarias del negocio, que en un futuro no muy lejano traerán alguna marca para su edad.